Danza Los que la vieron Hubieron traspasado Danza Que pan clava el corazón Las ramas de los árboles Las ramas de los árboles Y las aves amudas Del cantar prisioneras Danza 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 Yo juego y me confunde Yo juego y me confunde Nadie Me puede salvar Solo la dueña Dueña De la hermosura Muchas gracias